Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Perla Cristal y estoy muy feliz de tenerte aquí en mi canal Hoy voy a hacer unas bromas telefónicas que mis amigos me inspiraron a hacer esta broma que me dijeron que yo la hiciera y ahorita les digo los nombres de todos mis amigos Rubí, Brianna, Gadiel, Williams, Rosita, Victoriano, Mariana y Ana Ellos fueron los que me dijeron y les mandamos un saludo enorme y vamos a empezar con el video El primero que vamos a llamar va a ser a mi amigo Roberto Antonio que no me tiene registrada Bueno, no me tiene registrada así que le voy a marcar a ver si me contesta Le voy a decir que si aquí lavan ropa de marca, a ver qué dice Estamos en Whatsapp, no carga No carga Después de llamar a Roberto Antonio creo que voy a llamar al amigo Al amigo de mi hermana Hasuri Que tampoco me tiene registrada así que la voy a llamar Vamos a ver No carga, amigos Ya cargó, ya cargó, ya cargó A ver, ¿dónde estás? Roberto Antonio, aquí está No me tiene registrada, vamos a llamarla Quiero que oigan, deben de oír a ver Contesta Bueno Bueno, aquí lavan ropa de marca No me hubiera equivocado Adiós Pero no Me colgó Le dije, aquí lavan ropa de marca Me dijo Un número equivocado Adiós Creo que esta broma no funciona O sí No sé Vamos a llamarle a Rodrigo A ver qué dice Creo que no me va a contestar Porque está en la escuela, creo Pero, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir Lo voy a decir lo mismo que le dije a Roberto Antonio No piensa contestar No piensa contestar Ya me estoy preocupando No me contestó Bueno, vamos a esperar A ver si nos llama otra Le voy a decir a Roberto Antonio Que me pase el número de Roberto Alexis Para que le haga una bromita Bueno amigos Le embarqué otra vez a Roberto Antonio Diciéndole que era broma Y me dijo Ok Y ahorita me voy a pasar el número de Roberto Alexis Y vamos a ver Le iba a hacer la broma a Viriana Pero como me tiene Si me tiene Por mi nombre No se la voy a poder hacer Ni modo Vamos a esperar Que venga Y me pase el número de Roberto Alexis Por si no lo sabían Acabo de venir de la escuela O ya lo sabía No piensa la mía Bueno Ahorita se me ocurrió Mientras me pasa el número Mi amigo Roberto Antonio También es del Voy a ver Ah Sergio Sergio Tengo el número de Sergio Pero no A mí tampoco me tiene registrado Así que Se lo vamos Le vamos a llamar Ya me lo mando Ya me lo mando Ya me lo mando A punto de llamar estaba A punto de llamar Roberto Alexis Lo va a llamar Y yo Ya me lo mando Ay Espero que conteste A Roberto Todavía no lo estoy marcando Amigos Le estoy llamando A Roberto Alexis No será muy bien Si te preguntas ¿Por qué le estoy llamando A Whatsapp? No sé Vamos a esperar A ver No me contesta No me contesta Si no me contesta Tendré que llamar A Roberto A Sergi ¿Por qué le estoy llamando? ¿Por qué le estoy llamando? Saca Tu-tu-tu-tu Espero que me conteste ¿Dónde está Sergio? Y por favor Diosito que me conteste Le voy a llamar a mi papá Que tampoco me tiene registrada Lo bueno Porque Sergio no fue digno de contestarme Oye, ahorita que estoy abriendo la foto De su estado Detrás de ellos hay como un señor No, tampoco O sea, nadie me quiere contestar Espérenme tantitito, espérenme ¿Me marca? Bueno ¿Mandé? ¿Vien a la vaca? No quería marcar a ¿Vende ropa de pa' acá? Sí ¿Sí vende ropa de pa' acá? Sí ¿A cuánto? Me está vendiendo lo que usted quiera No es cierto No, era el número equivocado ¿Por qué? No, porque no era usted quien la quería marcar ¿Cómo? No era usted quien la quería marcar ¿Entonces a quién la quería marcar? ¿A un señor? ¿A su novio? No Dios ¿Por qué? No más Adiós Mande Me saludo a su mamá Bueno Bueno Adiós Adiós Me contestó Me dijo que sí Bueno, sí me contestó Ahorita le voy a marcar a mi hermana Azuri Y le voy a decir Que si vende ropa de pa' acá Vamos a esperar No me contestó Amigos, no me contestó Pero bueno Espero que les haya gustado este video No olviden darle like Y suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Y compartirlo Adiós